Estamos de regreso en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 10. Estamos con ustedes. Bueno, y en este momento nos acompaña el licenciado Siquio NG de la Rosa, alcalde electo de San Francisco de Macorís, con quien vamos a conversar sobre diversos temas. El señor Siquio de la Rosa está con nosotros, gentilmente aceptó nuestra invitación a conversar con su pueblo a través de este programa de mañana. Buenos días, Siquio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo anda todo? Cuéntanos. Buenos días. Buenos días. Estoy muy bien, dándole la gracia a Dios, porque estoy perfectamente de salud. Y las pruebas lo dicen porque ya el laboratorio referencia, del cual yo tengo copia, la he imprimido, me dio la segunda prueba negativa de ese virus que está acabando con el mundo. Así es, así es. Y la alegría que tengo es porque voy a poder cumplir, voy a poder juramentarme mañana un acto muy íntimo que yo hubiera querido, que hubiera sido de otra manera, pero las reglas para preservar la salud, tanto mía, pero fundamentalmente de los otros, se va a hacer un programa muy mínimo de tiempo, de unos 20 minutos, y con no invitación de ninguna índole. ¿Será presencial o será virtual? Va a hacer presencial en los salones, en el salón de acto del ayuntamiento, preservando o planificando las reglas que ordenan, dos metros y medio de distancia, uno de otro, tanto para los lados como para adelante y para atrás. Bien, perfecto. Muy bien. Sí, Siquio, mira, es interesante. Ayer yo hablaba, daba una especie de recuento de la historia de los municipios en República Dominicana y abordé el nuevo orden, que antes, cuando tú entrabas al cargo, recibías un presupuesto de ocho meses de consumo. Pero esta vez es distinto. Vas a recibir un presupuesto prácticamente sin usar y vas a tener la oportunidad de invertirlo. Lo único que hay de diferencia es que no fuiste tú que lo elaboraste con la proyección que tengas como visión para tu gestión, sino el alcalde y saliente. ¿Cómo? Mira, lo que pasa es que las autoridades salientes, vamos a llamar regidores y alcaldes, han hecho lo que tenían que hacer, porque todavía hasta el día de mañana, a las 10 de la mañana, el alcalde actual es el amigo y compañero Ales Díaz. Entonces ellos, los regidores actuaron y el alcalde perfectamente. Sí, sí. La autoridad de sus funciones, ellos dejaron aprobado un presupuesto. Lo único está que ahora las cosas han cambiado porque nosotros estamos frente a un coronavirus que está atacando el mundo completo. Y ahora mismo, todo alcalde que tenga actualizado a lo que hay que enfrentar, tenemos que estar tanto en el mundo como los dominicanos unidos todos para combatir este virus que está atacando el país también, y especialmente a San Francisco de Macorís, que es donde el virus se ha compenetrado más. Entonces, ahora la responsabilidad que debe tener cualquier tipo de funcionario o autoridad es unirnos todos sin banderías políticas, sin colores, a combatir el coronavirus o el COVID-19. La pandemia que nos está atacando. Entonces, lo que manda ahora mismo, lo más lógico, lo más inmediato es combatir eso. Todos unidos. Porque unidos todos es que podemos ponernos de acuerdo y entre todos conducir el pueblo, a conducir las autoridades a que podamos entre todos erradicar este tema. Y eso nos lleva y estamos en esa actitud de trabajo. Cómo no. Yerian, adelante. Bien, buenos días, señor Siquillo. Ya es prácticamente el alcalde de San Francisco de Macorís a cuestión de horas. Usted recibe un ayuntamiento en una situación muy especial, de manera específica en San Francisco de Macorís. Pero a propósito del COVID, mucha basura en todo el pueblo. La gente se ha estado quejando mucho de la falta de recogida de basura. ¿Qué va usted a hacer a partir de mañana para solucionar esta situación del cúmulo de basura? ¿Y cuáles son sus expectativas en estos primeros meses de su gestión a propósito de la situación especial de San Francisco por el COVID? El sábado nosotros tenemos en todo el país los alcaldes que fuimos electos del PRM un operativo de limpieza y de desinfectar también el sábado. Para, yo voy a encabezar personalmente ese operativo que voy a estar presente cuando inicie y en los lugares que tengamos que ir a supervisar, para poner el ejemplo, para poner el ejemplo. Entonces, esa limpieza que aquí se ha estado haciendo de una manera eficiente, la vamos a mantener y la vamos a reforzar, porque el propio virus, mucho tiene que ver con la limpieza. Claro. Por eso, tú ves que el limpieza y el afecta, pues vamos a mantener el... Ahora, yo vengo a unir y a poner a la disposición el ayuntamiento como organismo, como gobierno de la ciudad, a sumarme a las autoridades, a los programas de combatir el coronavirus. Entonces, vamos a ponernos al servicio de eso, porque ha llegado un momento en que tenemos que actuar todos unidos contra eso. Entonces, nosotros vamos a declarar el ayuntamiento en un estado de colaboración de emergencia contra el coronavirus. Y venimos como un pie de amigos a coordinar entre todo lo que hay que hacer, porque ahí está, por ejemplo, el problema del mercado. Eso es parte de la higiene y que hay que brindarle a los consumidores y al pueblo un ambiente de mercado con la higiene mínima de adquirir los productos alimenticios. Y eso es parte de lo que es una cadena de preservar, que la gente se aglomere menos, que guarde la distancia. Vendrán programas de orientación para que la gente sepa cómo debe de comportarse. Serían programas que vamos a llamar educativos contra el comportamiento que indican las autoridades de salud. Y nosotros, como ayuntamiento, vamos a colaborar con eso. Sí, Kio, hay una preocupación, ha sido una preocupación muy fuerte, tanto del gobierno central como de los municipios, en el sentido de que el distanciamiento social no se está cumpliendo. Es decir, la gente sigue aglomerándose, la gente sigue acercándose a niveles, digamos, en que hay la posibilidad de contagio. Hemos visto que algunos alcaldes, pongo, por ejemplo, ayer colocamos un video aquí en este programa, pongo, por ejemplo, al alcalde de Santiago que salió con un camión de bomberos y una manguera a amenazar a la gente con mojarlo si no se mantenían a la distancia establecida. Hay un criterio, hay un planteamiento que se ha hecho, no recuerdo quién lo hizo, pero sí se ha hecho el planteamiento de que cada municipio debiera de asumir esa tarea. Y te pregunto a ti, tú estás en disposición como alcalde cuando asumas, asumir esa tarea para lograr el distanciamiento social, digamos, adecuado y evitar la propagación del virus, sobre todo aquí, que hemos tenido un gran problema con la pandemia. Yo creo que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorí, del cual yo voy a estar como ejecutivo, es uno de los programas educativos que puede colaborar en coordinación con los que están combatiendo este virus, colaborar en el aspecto educativo, lanzar jornadas de personal, de forma de orientación educativa para convencer a la gente de cómo deben de comportarse para poder erradicar este mal. La medida como la que tomaron en Santiago, yo no sé hasta dónde podríamos llegar, porque yo creo en las cosas de convencimiento, de orientación, pero sí te digo que vamos a hacer todo lo que haya que hacer para colaborar, para que eso se pueda cumplir, y que la gente acate y la gente se comporte como tiene que comportarse. Entonces, vendrán muchas jornadas de orientación, porque ahí están los bancos que se han convertido en un caos, y hay que eso, hay que ayudar a normalizarlo. Ahí están los mismos supermercados. Y bueno, después que se cumplan los ocho días que parten, el recogimiento que hay, bueno, vamos a ver qué medidas traen. Entonces, tenemos que ir caminando, caminando conjuntamente con todo lo que tiene que ver con esto y aportando lo que el ayuntamiento sea capaz de aportar, incluyendo hasta en la parte mínima, en lo económico, hasta donde pueda también, con toda esa cosa. Porque ahora mismo habrá que, si hay que auxiliar a una familia que no tenga los recursos, cuando haya la disponibilidad, habrá que usarlo también. Como también va a haber que auxiliar gente con necesidades, con la propia hambre que están pasando 60 personas en los barrios. Habrá que auxiliarlo hasta donde las medidas económicas del ayuntamiento lo permitan. Sí, Kio, hay algo que tú has resaltado, la cooperación, la ayuda, esto. Sabemos que deberás solicitar algunos cambios. Por eso era mi pregunta al tema del presupuesto. Porque tú tienes un nuevo orden y una nueva gestión. Y un presupuesto, como fue aprobado ya, tiene una característica que tú tendrías que ajustarse a ese presupuesto. Y quizás los regidores, y en esa época que se aprobó no estaba el COVID, creo que vas a tener que pedir a la sala algunos cambios. Indibusiblemente que tú, a la vez que me estás orientando, estás diciendo una verdad con tu experiencia como es, reidor, que ha sido. Sí va a haber que haber un cambio. Y hay esos 90 o 100 días que pide un funcionario, y en una emergencia como esta, para destinar y tener la libertad, también ciertas libertades, de poder adicionar en contra de eso que estamos hablando. Una cosa, lo que quiero preguntarte es, entonces tú estarías estableciendo el sistema de ayudas sociales que siempre existió y que parece ser la administración que sale, lo satanizó al punto de que no se está utilizando. Pero eso está en los anales del ayuntamiento, bajo el criterio de presupuesto transparentado, que las ayudas sociales, tú las estarías reactivando en pos de estas necesidades de este pueblo. Mira, yo no quiero populismo, de tener fila de gente detrás de mí. O sea, yo no puedo soportar. Está bien, estoy de acuerdo. Muy bien. Lo vamos a hacer de una manera organizada. Por ejemplo, mira, nuestro partido, el PRM, y su candidato presidencial, ha estado haciendo aporte hasta donde le han podido permitir hacerlo. Aquí en Macorís quiso instalar un hospital portátil, pero aquí han llegado ayudas y esas ayudas se han distribuido a través de las iglesias, de las juntas de vecinos, y por qué no nuestro propio partido en su departamento social, pero de una manera organizada, transparente, donde todo el mundo sepa lo que está haciendo, porque si no, se convierte en un desorden que además el ayuntamiento no tiene con qué suplir de una manera permanente un aporte de esa naturaleza, como estamos hablando. Si no, tendrá que ser en día y selectivamente. Los días, por lo menos. Con relación al caso específico de la basura, recuérdese que tenemos un contrato con una compañía privada, que es Movisoluciones y que es la encargada de manejar los desechos sólidos del municipio. Pero vemos que ha mermado esta capacidad de recogida de desechos sólidos y es responsabilidad del ayuntamiento supervisar esa parte. ¿Qué estará haciendo Siquio a partir de mañana para identificar cuál es la situación de Movisoluciones y que se regularice la recogida de desechos sólidos? Inmediatamente, yo voy a hacer una serie de reuniones en los distintos departamentos. Ese será uno del principal. Como recuérdate que, por ejemplo, la vicealcaldesa es médico de profesión. Y entonces yo, con respecto a la pandemia que anda, el virus que anda, pues yo tendré que reunirme con ella presente y llamar el equipo médico de mi partido para sumarlo a combatir eso. Así mismo será con respecto a la limpieza de la ciudad. Yo tendré que reunirme con los encargados. No lo he hecho porque estoy esperando tener la autoridad en la mano para hacerlo. Y le vamos a buscar soluciones satisfactorias a todas esas cosas. Y es fundamentalmente lo que es la limpieza de la ciudad y la recogida de la vacina. Estamos con una compañía que ha cumplido hasta ahora con sus responsabilidades. Sí, sí, así es. Vamos a reforzar una recogida de limpieza que tenemos paralela con los motoconchos. Si hay que aumentarlos, se aumentarán. Pero vamos a cumplir con esa parte porque la limpieza de la ciudad es parte de lo que es combatir el mismo virus. Eso es así. Así es, Siquio. Fuera del tema de la situación especial que tenemos nosotros en este país, digamos, vamos a analizar esta pregunta que te voy a hacer sobre la base de rebasar, ¿no?, el tema del coronavirus. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tu visión como político, tu visión como alcalde ya prácticamente, decía ayer ya te quedan unas horas para asumir esa posición? ¿Cuáles son los puntos más importantes, más álgidos, de acuerdo a tu criterio, que deben cubrirse en San Francisco de Macorís para que esta ciudad tenga algún cambio y algunas cosas no funcionen como antes estaban funcionando? Mira, yo debo de ser coherente. Con el programa de gobierno municipal que está escrito y que cuando hubo el debate en la Cámara de Comercio yo lo presenté y dejé copia para todo el mundo. Usted sabe que yo hablé mucho del apoyo a la juventud y a la mujer. El apoyo a la juventud y a la mujer. Y hablé mucho de que voy a involucrar el ayuntamiento en lo que es la seguridad ciudadana. Por suerte, el municipio de San Francisco de Macorís, que ese es uno de los EF principales, la seguridad ciudadana, nos incluyeron en un programa de prueba que escogieron cinco municipios, el Distrito, Santiago, Puerto Plata, San Francisco y otro municipio más que no recuerdo. Apoyado por la Embajada Americana a través de Finjo, ya ellos me llamaron. Yo les dije, bueno, ahora la prioridad es el virus que anda. Pero ellos mantienen el programa de ensayo, de mejorar o erradicar lo que es brindar una mejor seguridad ciudadana. Y estamos incluidos en ese programa. Está pendiente de discutirse en el tiempo que eso va a arrancar. Pero lo lógico es que aquí el tránsito hay que mejorarlo. Hay cosas que yo digo que tienen que estar involucrados el gobierno porque el crecimiento que lleva la ciudad de San Francisco de Magoré es totalmente necesario la circunvalación. Y la circunvalación es una obra que no está al alcance económico del ayuntamiento. Como lo que es también la solución de ese mercado que es un dolor de cabeza para San Francisco de Magoré. Porque estamos hablando de algo que es de los años 1959, 60, los años 60. Y está esa misma... Eso hay que buscar una solución al mercado. Es una de las prioridades inmediatas también del ayuntamiento de San Francisco de Magoré. Y este municipio está lleno de muchos problemas porque en los barrios yo enfoqué en mi campaña que le iba a dar prioridad a lo que esté al alcance del ayuntamiento a estar permanentemente en los barrios discutiendo con los líderes de los barrios obra prioritaria que son míos. Sí. Mira, es interesante la visión y es importante resaltar que ciertamente toda autoridad cercana al pueblo como es el ayuntamiento debe preocuparse en estos tiempos en unirse a lo que es el combate del COVID. Ahora bien, si yo llega al ayuntamiento con una estructura nueva de remoción de lo que estaban o hay continuidad porque creo que es el mismo partido y además hay unos técnicos que es una preocupación general que hay técnicos que el ayuntamiento ha invertido mucho dinero en su preparación y que han demostrado a la fecha que lo hacen bien porque no es todo lo que se dice o se ve yo tengo que reconocer que hay departamento compra se ha comportado bueno, finanza fue tu primera encargada de finanza creo que está ahí también todavía es así Daniela tú sabes que hay algo que yo no quiero que me quede decir hay que concientizar la ciudadanía para que pague los impuestos que pertenecen al ayuntamiento los inscritos del ayuntamiento local están muy pídicos entonces el pueblo quiere que le den un buen servicio debe pagar mejor la recogida de la basura otros otros impuestos más que tú conoces porque tú fuiste reído que no no hay la la proporcionalidad que debe de ser bueno este año este año los ayuntamientos con el presupuesto actual si antes recibía apenas dos puntos y algo ahora va a ser 1.6 se estima que es una de las caídas o de los presupuestos más bajos para el sistema municipal dominicano y ustedes van a tener que pregarle en ese nivel que está el presupuesto que está recibiendo es decir lo que me refiero es la pregunta original que me hicieron sobre los cambios es el mismo partido o sea yo vengo a sustituir un alcalde de mi propio país las circunstancias que estamos viviendo yo no puedo llegar con una barra y con una planadora en este momento en este momento desgracia que estamos viviendo yo tengo que llegar van a haber cambios van a haber promociones de eso no hay duda no llego no, sabemos que en este tiempo no se puede sacar a nadie llego en paz a ver que lo que hay es analizar y después los cambios los voy a comenzar a hacer y todo lo nuevo que pueda llevar lo haré pero de una manera muy no precipitada en la palabra por el momento que estamos viviendo bien Gerjan alguna pregunta si la última pregunta de mi parte es preguntarle a don Siquio hay personas que nos están escribiendo aquí a través del whatsapp y nos dicen que las personas que trabajan en la recogida de desechos sólidos de recogida de basura están desprotegidos y en la mayoría de alcaldes durante todo el tiempo siempre han prometido de que esto va a ser protegido la mayoría trabaja sin guantes sin ningún tipo de uniforme sin ningún tipo de protección que estará haciendo Siquio a partir de mañana para solucionar esta situación y colocar a los empleados a los que recogen la basura en una situación de mayor protección no pero ahora ahora manda más que antes claro yo soy un hombre que cumplió de la ley pero más que cumplidor de la ley yo tengo la igualdad de la persona y yo sé que un obrero hay que tratarlo como un ser humano y hay que buscarle todo lo que necesita de protección y de comodidad para proteger y acomodarle facilitarle mejor su trabajo vamos a llegar al que tenemos muy pendiente la parte de esa pregunta bueno gracias a Siquio por la entrevista se considera esta entrevista importantísima a horas escasamente de asumir la posición de alcalde municipal de San Francisco de Macorí nosotros nos alegramos Siquio de que te hayas mejorado de la manera como se ve incluso no solamente que tú lo digas sino que se ve que estás muy bien de salud eso es importantísimo para nosotros y sobre todo por la relación de amistad que hay de muchos años así es que gracias por tu gentileza de participar con nosotros en el programa de mañana como no y suerte mucha suerte en esta posición gracias a ustedes por permitirnos como no recuerden que mañana hay el acto mañana se va a celebrar el acto de la jubilamentación de las nuevas autoridades municipales a las 10 de la mañana en el palacio municipal sin invitación de público ni nada de eso Siquio gracias y nos reiteramos a las órdenes en cualquier situación en cualquier cosa que necesite yo estoy dispuesto a ayudar a la gestión como no estoy contando con ustedes que están actualizados siempre así es gracias Siquio bueno nosotros vamos señores ahora a ver que nos dicen los amigos a través del WhatsApp adelante así es así es gracias amado Gilberto Taveras desde San Francisco dice que él quiere saber ¿qué?